¡Suscríbete al canal! 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 En esta versión ¡Suscríbete al canal! 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 actualización a la versión 45 que ha publicado y del mismo modo se ha publicado firefox sr 38.7 se ha identificado que un error ortográfico ha sido el culpable de que en el banco de Bangladesh se hayan percatado de una intrusión informática sucedió que realizaron cuatro solicitudes con éxito para realizar una transferencia total de 81 millones de dólares a filipinas teniendo una quinta transacción de 20 millones destinada a sri lanka esta no ocurrió con la misma suerte que las cuatro anteriores los atacantes escribieron mal el nombre shalika foundation confundiendo esta última palabra con fandatio es decir shalika fandatio el banco de uch que actúa como intermediario se ha comunicado al banco de bangladesh para confirmar la legitimidad de esta operación las transacciones que se detuvieron que estaban siendo realizadas sumaban entre 850 y 870 millones de dólares todo este ataque sucedió alrededor del 4 o 5 de febrero pero hasta la fecha en realidad hasta el 12 en realidad del día de ayer el día antes de ayer sábado no se dio a conocer nada referente a este tema el banco central de bangladesh continúa realizando el rastreo de los fondos robados y realizando el trabajo para identificar quién qué grupo o qué persona realizó el ataque del mismo modo se confirma un ataque de un malware de la familia black energy el cual afectó el 2015 a 225 mil personas por un corte de luz la forma de infección de este malware ha sido por spear phishing el cual era por archivos adjuntos de microsoft que estaban debidamente configurados para realizar el ataque esta semana se presentó o se dio a conocer un nuevo sistema operativo este sistema operativo es conocido como subgraph está basado en debian fue lanzado una fase alfa los desarrolladores son los mismos creadores de la herramienta de análisis web vega son miembros de la open source security company esta distribución está caracterizada por cuatro pilares fundamentales amigable jardinizado cuenta con un anonimato y una comunicación segura voy a pasar a describir los cuatro puntos mencionados con el fin de tener un poco más de conocimiento si desean saber más sobre esta distribución les invito a que ingresen al blog la entrada salió hoy para todo aquel que quiera y desee verla a más detalle es amigable porque consideran que la usabilidad y la seguridad no son excluyentes una de la otra el sistema operativo posee un entorno amigable y sencillo con un especial manejo sobre las herramientas de privacidad jardinizado está diseñado para hacer resistente ataques de sistema operativo como de aplicaciones ya que está cifrando obligatoriamente todo el contenido y las aplicaciones corren bajo su propio sandbox llamado auth anonimato incluye una función de integración con Tor sumado a que las aplicaciones sensibles solo se comunican a través de la red Tor de manera predeterminada cuenta con una comunicación segura posee de un cliente desarrollado por ellos desde cero llamado SGmail que posee su propia implementación de OpenGP en la entrada que les menciono que ha sido publicada en el blog la cual es conociendo un poco más de Subgrap OS convirtiéndola en una distro para Pentesting Valderrama Eric nos muestra cómo configurar y cómo setear de tal manera que Subgrap OS se vuelva un Cali un Cali energizado esto lo realiza por medio del script Katolín Estuvo con ustedes Sniffer creador del blog Snifferlabs.com espero que les haya agradado estos 16 minutos del podcast mil disculpas si fue un poco corto o con falta de información no tuve mucho tiempo la anterior semana para realizarlo ahora lo pude realizar para no fallar la próxima semana estimo tener algo con mayor calidad y les deseo a todos muchas gracias y buenas noches buen inicio de semana vamos a ver